Este es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy el niño que crees de su casa, pero una palabra tuya va a estar a casa. Señor, como pueblo peregrino estamos llamados a ser testimonio de la misericordia de Dios. Vayamos a recibir a Jesús Eucaristía que se ha entregado por todos nosotros para fortalecernos en la entrega cotidiana de nuestra vida. Nos acercamos a comulgar cantando. Las personas celíacas comulgarán en el lado derecho del altar. Los sacerdotes que distribuirán la Eucaristía serán acompañados por personas que tendrán un cartel identificatorio. Señor, mi Dios. Señor, mi Dios. Aunque contemplen los cielos, el firmamento las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes sueños y el brillar y el sol en su serí. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo del amor divino, que desce el cielo al Salvador en Dios. Aunque en Jesús, Él por salvarme vino, y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, Él firmame. El momento las estrellas miren. Al oír tu voz en los potentes sueños y ver brillar el sol en su serí. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Señor, ¿qué puedo hacer? Y su vento de tu paz Donde haya odio Que yo ponga el amor Donde ofensas al Que yo rinde el perdón Donde haya desdobias Que procure adiós Para ello tu ayuda Necesito, Señor Muéstrame la senda Que nos marca tu amor Para ello tu ayuda Necesito, Señor Muéstrame la senda Que nos marca tu amor Si hay algo que yo ponga la verdad Donde existen dudas Que impugne la fe Si hay desilusión Que yo hable de esperanzas Donde haya tinieblas Que encienda la luz Para ello tu ayuda Necesito, Señor Necesito, Señor Muéstrame la senda Que nos marca tu amor 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 Que nos marca tu amor